Los test de Bahrein, Buda. Wow, cuántos rumores. Que si Aston Martin. Que si el chino de Alfa Romeo. Ahí vi a la Buda vuelta loca con el chino de Alfa Romeo. Emocionada está. Y tiene su gorra de él. Tiene su gorra de él. Sí, tiene su gorra. Está emocionada con su sesión. Y vienen sorpresas. Ellas vienen con sorpresas. ¿Con sorpresas? De mercancías. Pero no del chino. No, del chino no. ¿Con qué del chino? Ojalá yo. Ojalá tú. El nuevo loguito está chulo. Ojalá yo. El logo del chino. No. Mire, y usted sabe que para el año que viene deberíamos ir. ¿A dónde? ¿A los test de Bahrein? Sí, vienen en la taquilla para los test de Bahrein. Es verdad, son malata. Sí. Me imagino que no son tan... Vamos a hacerlo de otra forma. No son tan caras. El problema quizá es el vuelo. El caro. Caro llegar allá. Caro llegar allá. Atención delta. Sí, sí. Toda esa aerolínea que se queda. Y nos quedamos para la carrera. Sí, claro. Una semana completa. Oye, tú te imaginas de que vayamos a los testes y de que volvamos. No, no. Aunque sea en un bar, la memoria. No, una semana. Una cobertura. Estoy clavado. Que el piano estudio nos mande. Ah, sí, sí. Bueno, como mandan al obato. Vamos a tratar de incentivar al público para que ellos sean los que nos manden a nosotros. Ay, 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 ay. Y ahí hacemos lo que ellos quieran. Claro, claro, claro que sí, sí. Eh, Trollmans. Red Bull. ¿Qué vimos? Red Bull, señores. Después de ese launch del Monoplaza, donde todos se quedaron sorprendidos porque no mostraron absolutamente nada. Nada, nada. Nada de nada. Recuerden que se estaban guardando y todavía se siguen guardando. Los test de por sí son muy relativos porque cada escudería y cada piloto trabaja de manera distinta. Uno toma con pinza situaciones que puede entender que están haciendo, pero no necesariamente son tal cual tú las ves. Entonces, empezando con el trabajo aerodinámico que hizo el señor Adrian Nui, muchas personas se preguntaron que de dónde sacó ese ingenio, de dónde sacó esos avances. Entonces, empezando por los pontones muy marcados y con el túnel debajo de los pontones que creaba un flujo de aire para poner el carro muchísimo más estable. Cero por Poison, cero movimiento, muy estable. Está pianito. Luego, con Max. Con Max y con, bueno. Está bien el Monoplaza. Luego, ese Venturi, ese flujo del viento, lo vimos con el, con la, con el Flowbeast, en español es... La parafina. La parafina. Sí, el Coole. Esa Flowbeast, esa pintura que le ponen al Monoplaza para ver el comportamiento del aire, ese efecto que anda, cómo se, cómo se maneja en el Monoplaza, cómo fluye el aire en el Monoplaza y terminaba en el difusor, un difusor escalonado que hizo el señor Adrian Newey, que de verdad... No, está, está. ...que llegaba limpio el aire. Sí, sí, sí. El Red Bull está mejor que como terminó el año pasado, no degrada, es estable, buena velocidad punta, bueno a una sola vuelta, rápido a una sola vuelta y creo que es la referencia de ahora en adelante para toda la temporada. Uy, duro. Mira. Yo creo que ya no tenemos que hablar más de nada. ¿De Red Bull no? Yo creo que ya porque esa gente está en otro nivel. Pero con Checo ese carro estaba incómodo en todos los test. Depende, porque Checo, por ejemplo, te hizo una prueba con el C4 donde hizo mejor tiempo que la Qualy del año pasado. Que la Qualy del año pasado, exacto. O sea, y con el compuesto C4, recuerden que cada equipo trabaja de manera diferente, te puede trabajar con una carga de combustible distinta, con un anerón distinto. O sea, hay que ver, pero como quiera, Checo se vio mucho más rápido que cualquier monoplaza que había adentro a una vuelta. Pero el C4 no va para la carrera. Pero eso te digo, imagínate con el C4, ¿qué pasaría con un C5? No, no, sí, pero el C5 tampoco va. Ellos, él va el C3. C3, C2, C1. El C3 como rojo, el que va para la carrera. Todos esos carros que estaban probando, el C4 y el C5, es para Lleda que lo estaban probando. Sí, claro. No, entonces, pero no estoy diciendo que el carro temal de Rebúl, no. Para mí es el carro más, el mejor carro presentado como estable. Ahora, la diferencia entre Max y Checo, yo la vi. Evidentemente, sí, claro. Ese carro estaba con Max cuando él quería apretar. No, 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 pero hay que decirlo. Apretaba, o sea, esas tandas con Max se veían más limpias. Con Checo hay que decir la verdad de que seguimos con el Red Bull, que una cosa es el Red Bull con Max. Y otra cosa es Red Bull con Checo. Todavía le falta adaptarse, Checo. No, mucho, mucho. No, yo no te voy a decir de adaptarse. Para llegar a Max. Es que yo no creo que tenga intención de eso. Ah, ya está sentenciado como escudero. Sí, después de lo que pasó el año pasado, ya él sabe que su trabajo es... Para México eso no es una buena noticia. Tú tendrías que... Para México eso no es una buena noticia. Dicen los mexicanos, los mexicanos todavía confían y creen que Checo Pérez puede ser campeón. No, no. Puede ser campeón. Tiene un carro campeón. Y tiene un carro campeón. Ahora, él tiene que sacar de eso. Ahora, me gusta. Claro. Me gustó. Mire, te acabo de responder la respuesta perfecta. Él tiene un carro para ganar el campeonato. Él tiene un carro campeón. Me gustó muchos comentarios de los mexicanos. Que para que Checo pueda ganar, lo primero que tiene que hacer es ganar en Qualy a Max. Claro. Sí, sí, claro. Ese es el primer objetivo. Es el primer golpe. Si no logra eso... Es su estilo de conducción sin quejarse. Sin quejarse. No, él tiene que... Olvídate. El carro es campeón. Tiene que hacer cuadro. Pero ahí entra la deficiencia del piloto. Tú es porque caemos mal al final. No, no. Porque porque tiene que decir. Pero hay que decir la verdad. Ese no es el fuerte de él. No es su fuerte. Y no es verdad que Checo ahora, después de... 12 años. 12 años en la Fórmula 1, va a venir a ser un piloto a una vuelta. Eso no existe. Señores, yo voy a decir algo. Ustedes saben que aquí... Yo digo la verdad siempre. Yo vine aquí y me senté con ustedes en el primer show. Y que yo les dije a ustedes. De que yo volví a la Fórmula 1 por Drive to Survive. Yo había abandonado la Fórmula 1 por 8 años. Por eso yo trato de... De cuando yo digo algo. Cuando utilizo mis fuentes. En el nivel deportivo y relaciones que tengo. Trato de ser muy coherente. Muy conservador. No todos los días vengo aquí hablando de rumores. Pero, por ejemplo, dije lo que iba a pasar el año pasado. Con el tema de Richardo. Con el tema de Nick DeVries. Dije que el W14 venía negro. Mucha gente troma se rió aquí. Y ahora voy a hacer mi última revelación de lo que sería... Dale. En esta temporada del 2023. Recuerda que esto es uno de ustedes. Dale, dale, dale. No te vaya de boca. Déjalo, déjalo. Esta va a ser la última revelación antes de la temporada. Ok, vamos a escucharlo. Y el W14, que ya vino negro, está en modo para desde la primera carrera de Bahrain hacer un one-two Hamilton-Russell. El Mercedes está mejor que el Red Bull. El Mercedes está mejor que el Ferrari. Uno-two. El Mercedes está mejor que Aston Martin. ¿Y por qué menciono Aston Martin? Porque Aston Martin está mejor que Ferrari. Pero uno-two para la cual, y tú dices. Uno-two para terminar, para ganar la carrera. Para ganar la carrera. El domingo va a ser victoria de uno-two de Mercedes. Hamilton-Russell. Hamilton-Russell y después... Estoy dando mis predicciones tempranas en el episodio. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué tú dices? Me llegaron las informaciones. No voy a dar detalle. O sea, a pesar de todo, a pesar de todos los problemas que presentó el W14... ¡Uno, dos! Espera, ahora son los problemas. Mira, el W14, problema de hidráulicos, problema de motor, problema aerodinámico de balance. O sea, esa parafina parecía un dibujo de Amira cuando se mostró el monoplaza. O sea, mostró tantos problemas. La unidad de potencia de por sí mostró varios problemas, no solamente en el Mercedes, sino en otros clientes. El W14 va a terminar uno y dos en Bahrein. Corriendo. Corriendo. Ok. Bueno, tal vez terminen once, doce. No, uno y dos, primero y segundo lugar. Me lo encuentro difícil, pero todo puede suceder. Esto es práctica. Digo, esto es téss y todo el mundo se guarda, pero... Ah, pero está bien. Mira, yo respeto tu opinión. Bueno, sería muy interesante ver eso. Sería muy interesante ver eso. Una cortina grande de humo. Sí. Se fue a Olímpa el muchacho. Pero yo quiero hablar, déjame yo hablar un chin de mi gente. Ese alerón trasero que viene nuevo para el domingo. Habla un poco del W14. No, mira, el W14 tiene un problema. Asustado. No asustado. Es que yo no sé por los rumores de Totubull. Totubull me ha cambiado mucho los statements. ¿Cómo se dice? Las declaraciones. Las declaraciones. A los principios de los test decía que iba a venir con el cero Saipor y que era el mismo monoplaza, pero en verdad tenía cosas diferentes. Cuando lo veo, no es el mismo W13. Tiene totalmente un poquito de Saipor, la trompa más corta, el eje más chiquito. Dice un cambio muy... El cockpit más para adelante, la tapa motor diferente. Entonces, no el W13. Entonces, ahora me dice, William dice que para Bakú, o Bakú, viene un W14 diferente. Que son cuatro carreras después de Bahrein. Y eso será así. Entonces, yo estoy como que, o el tipo está muy escondido, o es un bluff, o es que está dañado. Por lo menos, si la pregunta es a los test de Bahrein, no es un monoplaza que está como el año pasado. Ojo. No tiene ese proposing tan incontrolable. No tiene proposing. No, tiene alguna, algo lejos. Lo bache, lo bache, lo bache, lo bache. Pero no está como el año pasado, que era insoportable. Son autódromos, recuerden. Ahora, que el monoplaza, como Toto Burr decía, que iba a venir para tirar el pleito con un primer lugar, lo veo un poquito difícil. No le pase paño tibio, Burr. Y sin embargo, estoy viendo que un cliente le puede hacer sombra. Y ese cliente es Aston Martin. Ojo, no estoy diciendo que Aston Martin llegó al nivel de Mercedes. Porque primera carrera... Cuidado con los clientes, que vienen duros. Sí, no, pero Aston Martin está haciendo unos tiempos que está incluso igualado y cuidado igual que el Ferrari. Y el Ferrari se dice, que se dice que es el mismo SF90, que es un monoplaza rápido en recta. Corrección, corrección, corrección. Fueron igualados al tiempo de Max que puso en las tandas largas. Ellos superaron el tiempo de Ferrari con seguridad. Con Kenomático. Con el mismo C3. Ay. No es que ellos quedaron en la estanda larga detrás de Ferrari. No, ellos no. Tú ves por qué yo te digo que Aston Martin viene mejor que Ferrari. Pero tú estás hablando de W14 o AMR23. 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 Bueno, dijiste que el AMR23... Le va a ser sombra. Le va a ser sombra a Mercedes. No, no, no. Que solamente... Que ellos tuvieron, incluso tuvieron una tanda larga como Ferrari. Y ahí es donde te digo que no es... Con Ferrari ellos tuvieron mejor tanda larga que Ferrari. Lo que pasa... Ese datico extra, nada más. Exacto. Al final no es nada. Al final... Eso es... Lo que pasa con el Ferrari... Eso es caballada o... Lo que pasa con el Ferrari, sí. Lo que pasa con el Ferrari... Vamos con Ferrari ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Que a diferencia de... Para tener ese datico ahí. A lo que pasa con el Ferrari. Aston Martin viene mejor que Ferrari. Yo lo dije así. Que Ferrari tiene velocidad punta. Y en las primeras vueltas es sumamente rápido. Pero comienza y cae. A degradar y cae. Viene... Ferrari aparece, resolvió el problema de la fiabilidad. Sí. Y al resolver la fiabilidad pueden abrir el grifo. Un poco más. Y es como... Por eso trae más caballos de temporada. No, no. Te da la... No es que vino el motor más evolucionado ni más revolucionado. No pueden abrir más. Lo que pasa es que el año pasado estaban limitados. No podían abrir potencia. No podían llevar a tope. Vienen con más caballos porque resumieron el problema de la fiabilidad. Pueden venir más rápido. Pueden venir con el motor ya más abierto. Pueden abrir más. Pero hay una situación con la degradación. Muy grave. No pueden mantener el ritmo de carrera, por ejemplo, ni con el Red Bull, que está a un nivel increíble. Ni ahora mismo con los tiempos de Aston Martin. Aston Martin se ve con un ritmo... Más estable. Más estable. Aquí hay una noticia que a muchos T-Fossil le puede agradar, pero a otros no. Cuenta. Interesante. Yo, viendo los test, vi que Leclerc se veía un poquito... No controlaba bien el SF-23. No estaba cómodo. No cómodo. No cómodo. Carlos Sainz... El carro no estaba cómodo. Carlos Sainz lo veo un poquito más a su agrado y lo veo medio... Mielquina. Trabajando lo que no hizo el año pasado, según los rumores, según los rumores, el SF-23 es un monoplaza subvirador que no dobla. Ese tipo de conducción le gusta a Sainz. Según los rumores, esto fue el último regalo que le dejó Binotto a Leclerc por ese boicot que le hizo Leclerc para que sacaran a Binotto. No, no, no. No, Buda. Espera. Ahora, el Buda es... Las teorías de conspiración. El Buda es la persona conspirativa más grande que sí. Según los rumores, señores, oigan. Wow. Ese monoplaza lo hizo Binotto. ¿Es verdad? Ese monoplaza lo hizo Binotto. Bueno, estoy de acuerdo. Y Binotto le preguntaron, y Binotto le preguntaron, ese carro es el tuyo. Y él dijo muy claro, no es mi carro. Y va a decir que no, porque no es que está trabajando y desarrollando. Quiere decir que si Ferrari no logra, no le pueden echar la culpa a él. Pero sabemos que es el mismo concepto de cual él trabajó durante tiempo. Sí. Ese carro es de Binotto. Y Binotto, si lo quiere poner a doblar, lo pone a doblar. Él sabe cómo doblarlo. Y si hay que ponerlo para que no doble y lo deja ahí, lo puso para dejarlo. Entonces... ¿Y tú sabes que te iba a decir eso mismo? Y dime si es verdadero o falso. Dígame. ¿Ha hecho falta Binotto? Ahora mismo en el cuarto de máquina sí. ¿Ha hecho falta? En el cuarto de máquina. Nosotros no nos explicamos por qué lo sacaron y no lo dejaron en el equipo. Lo que pasa es... Es que nunca dejan en el equipo cuando sacan al... Como ingeniero, como un gran ingeniero. Si tú eres presidente... Como advisor. Si tú eres presidente de una compañía... Yo creo que ni así. Y te sacan. Y te van a decir... No, que te vamos a poner como un cargo honorífico. Ya por... Tú per se. Y también... El orgullo. Y también internamente a la compañía se ve mal. Entonces ya es el cargo más alto. Sí, Buda, pero él duró 25 años ahí. Él tiene la sangre. Pero llegó a la posición... Cuando era vulnerable. Fue la más alta. Y a la más vulnerable, la más alta. Sí, pero él es el culpable de eso mismo también. Claro. Pero Ferrari lo que debió buscar la manera. Buscar la manera de no salir de él. Debió dejarlo como advisor, como Niki Laura en Mercedes. Como un security advisor. Claro. Como Niki Lauda, como lo fue Alan Prost en Alpine, como lo fue... Mira la referencia que tenemos a Helmut Marco en Red Bull. Helmut Marco. Que tenemos... Entendemos que tiene más poder que el mismo Peter Parker. Lo debieron dejar como Nenei Cabrera, como asesor. Wow, wow. Ahí va. Este maldito giro. Señores, el monoplaza está subvirador. Y si se recuerdan... Si se deja tu relajo. Miren. Para los que son lecleristas, para los que son lecleristas... Lecleristas. ¿Existen los lecleristas? Existen los lecleristas. ¿No ferraristas? No, están los tifos y están los lecleristas. ¿Y los saencitas? No, los saencitas son los españoles. Son muy pocos. Son muy pocos. Ahora, ojo. Ese es... Es que los españoles son de Alonso. Para mí... No, no. Los españoles también defienden... Como segunda opción. Los españoles están como esperando que se vaya Alonso para ver qué es lo que vamos a hacer con los saenzos. No, lo que pasa es que Saenz tiene que lograr. Como Lobato. Que por cierto, Lobato se puso loco. Lobato está como un niño. Está insoportable, Lobato. Peor que Alonso. Sí, sí, sí. Tienen que quitar el micrófono a Lobato. No, no, no. Un saludo a Lobato. Tienen que sacarlo de circulación. No, no. Tú sabes. Se volvió loco. Pero eso pasa contigo con Hamilton. Él conoce. Lobato es el de la lucita. Y tú eres el de los Hamilton. ¿No te hubiste el video de Lobato? Sí. ¿Cuál de todos? Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Avanza! Con la vuelta esa. Ese paro hay que hacerle un infarto. Un hombre tiene como 70 años, Lobato. No, no. No, 70, no. Lo que pasa es que los españoles suelen envejecer un poquito más temprano de su cuenta. ¿Por qué se pone el cigarrillo? Yo no sé si... Lobato sabe que lo que... Vamos a hablar de Aston Martin, señores. ¡Ay! ¡Ay! Y Miguel, usted se hizo viral la semana pasada. Pero muy viral. Por una reacción cuando presentamos aquí el AMR23. Viral en TikTok. Y disculpe que interrumpa, que la gente... Nunca decimos que nos sigan en TikTok. ¡Ay, sí! Y en TikTok es que más seguido lo tenemos. Ese video de Miguel, de leyenda, en TikTok va... ¡Legendary! Señores, ese video va... Coño, espérate, que lo tengo acá. ¡Famoso! Yo lo deje en 20 mil views. Ese video va por... En España, ¿eh? Tenemos que destacar que está viral en España. No local. 37 mil views en España. ¡Wow! ¡Wow, señores! Muchísimas gracias a la gente de España. Muchas gracias. Y representante de Alonso. ¡Legendary! Usted, cuando presentamos ese AMR23, usted tuvo una reacción genuina, primero. Claro. Y segundo, de demasiada emoción. ¡Alonso! ¿Qué usted pudo apreciar de su AMR23? Recargando que Lance Stroll no tuvo participación en los test por el accidente y tuvimos al brasileño... Felipe. Felipe Drugovic. Drugovic. Felipón. Campeón del F2. Campeón del F2. Felipón. Felipón. ¿Pero un campeón como Mick? No. No, no. No, no. ¿El chamaquito maneja? Ok. Sí. Él le mete. Mick no maneja. Gano. ¿Quién? Mick no maneja. No, es que no... Es otro tema. No, no. Voy a coger un segundito... Lidl, usted póngase el micrófono. Un segundito para decir... No podemos decir que Mick maneja cuando cada vez que el carro se le va de la parte atrás, él nada más dice... ¡Shit! ¡Shit! ¡No! ¡No! ¡Shit! ¡Shit! Ya. No maneja. Ey, pero eso es Netflix. ¡Shit! Eso no quiere decir que así... No maneja, mi querido. Eso es Netflix. Eso es como el push. Eso es como el push. Pero supo recuperarse. Psicológicamente. Porque tuvo un buen desempeño. Él es demasiado mamita. Eso es lo que pasa con Mick. Pero sigue. ¡Mick! ¡Shit! Yo con ese apellido he traído a todo el mundo ahí. Tu padre fue todo... ¿El apellido? Como corredor para mí. Y yo te estoy diciendo, suelta eso. Deja de estar ensuciando ese nombre. No, espérate. Suelta eso y dedícate a otra cosa. Pero el apellido es porque también tuvo un hermano. Lamentándolo mucho siempre lo van a comparar con... Con Michael. Y no. Con Michael. Y es difícil para él, pero... Pero él tuvo más recursos que el padre. Vamos avanzando con Aston Martin. Tenemos los pronósticos. Entonces, el AMR23, mi algarabía, como... Muchos la vieron. Fue genuina. Primero porque le hemos estado dando seguimiento desde enero. ¿Leemos? Claro. Ah, ok. Lo aloncista y tú. Exacto. Ok. Le hemos estado dando seguimiento a ese proyecto porque, igual que muchas personas, el año pasado tuvimos las dudas cuando hizo el cambio, Alonso, de por qué dejar un equipo, que era el cuarto mejor, para irse a un equipo que venía. O sea, dimos pincelada en un episodio el año pasado de eso, de que, claro, Aston Martin Baolin, con las firmas de los ingenieros Dan Fallow y Eric Blender, y con todo lo que Lawrence Stroll estaba metiendo de dinero. Cuando empezó este año, estamos viendo los rumores cuando está llegando a los test que ellos mismos empiezan a liquear porque son una máquina ya de... Te digo la verdad. Ese equipo usted lo ve en las redes y ese equipo está distinto a como dos semanas antes de los test a como ellos se están manejando hasta en las redes ahora mismo. ¿Cómo? Ellos empezaron a tirar que el carro venía 95% distinto. Claro. Which is true. ¡Pum! Claro. Enseñaron un carro totalmente distinto. Un día antes de que el test empezara el jueves, ya el miércoles, había unos informes que decían, la data que han dado la computadora de Aston Martin tiene unos números súper por encima de las expectativas. Normalmente ustedes saben que los carros de Fórmula 1 lo hacen a través de data de la computadora y después en esos test es que ellos machean la data que ellos tienen con la realidad. El CFD. Computer Science Fluid Dynamics. Y ahí ellos se dan cuenta que están atrás, o si cumplieron, o si pasaron las expectativas. Pues ya desde un día antes te están diciendo que las expectativas están mayores. Ahí me quedo. Bueno, voy a esperar. Promete. Voy a prometer. Pasa el primer test, la primera sesión con el problema eléctrico de Felipe. Ya todo el mundo, muchas... Eso fue de maldad, ¿no, verdad? Yo creo que sí, para quitarle el carro, para dejar que Alonso sea... El que coma. Ahora, cuando se sentó Alonso, que empieza, que está moviendo un Aston Martin que no se está... Rompió el suelo. Rompió el suelo. Sí, después de eso. En una parada de pits, en una prueba. Sí. Que no se está meneando, se está viendo como tranquilo, a un tranquilo parecido al Red Bull, cuando digo que no se ve como un carro inquieto. No, como deslizándose, levitando. Y Alonso lo empieza a tunear, empieza a ponerle más freno de aquí, ponerle más... y exprimirle. Y el carro le empieza a pedir, dame más, dame más. Y le van dando un chismá, y le van dando un chismá. Y cuando pasan los tres días de test, salimos, que el Aston Martin entró a los test, queriendo ser el mejor de la mitad de la parrilla. Y ahora... Por lo menos, o competir. Y ellos han salido de los test con un carro donde todo el mundo ahora anda tirándole la bola a ellos, donde Totobol sale diciendo, es el segundo mejor carro, donde ellos obviamente lo niegan. Pero cuando lo vemos, decimos, espérate, esa tanda larga que Alonso hizo, tan macheando con la de Max, el carro no está degradando, y es de lo mejor el carro frenando. Buda, a ti que te gusta esa clase de detalle técnico. Sí, la mejor frenada. O la mejor, o es el segundo mejor carro frenando. Frenando, eso es totalmente de acuerdo. O sea, el carro está adaptado al pilotaje de Alonso, que, ojo, para el que no lo conoce, Alonso maneja de una forma extraña, entrando a las curvas. No utiliza el freno motor. Él, antes, él hacía que el carro se le fuera de trompa a propósito en el Benetton, porque esa era su forma en el Renault. No, en el Renault, cuando ganó los campeonatos. Esa era su forma de entrar a la curva para salir con mejor tracción. Claro. Esa forma, ya después, con los carros, cuando han ido mejorando la aerodinámica y han cambiado con estos tiempos, es menos pronunciado poder hacer eso, porque el carro no le permite esa cosa. Ahora, le han puesto un carro que se está adaptando a la forma de conducir de él, y ahora vemos una sorpresa. Al final es una sorpresa. No podemos decir que va más de ahí. Promete, promete mucho. ¿Tú crees que irá mejor que el Ferrari, que te irá pelando con Checo? El tema de Ferrari es que si te pones a ver, tenemos el mejor, tenemos qué carro tú descartas por problemas. El Red Bull tú le encuentras que no tiene problema, entonces tú lo tienes ahí. Tú agarras otro equipo que tú dices, ¿qué otro equipo yo considero como que no le veo un problema? El Aston Martin está ahí. Tú no le notas un problema, entonces tú lo pones, vamos a decir segundo. Cuando tú quieres poner al Ferrari, vamos a decir segundo por X, tú empiezas a decir, coño, el carro que más está degradando, está degradando feo, está inquieto, y no hay forma que ellos le están poniendo la velocidad. O sea, ellos no han podido enseñar velocidad a una vuelta tampoco, como yo tenía el año pasado, porque fíjate algo, el Mercedes enseñó alguito a una vuelta con Hamilton, alguito. Pero no te estoy diciendo, pero enseñó alguito de que tiene, de que tiene, de que tiene alguito a una vuelta ese carro. Y las tandas se han manejado que no ha habido degradación. Claro, el Mercedes tiene un tema de que un día no tenía, no tenía que, ay, se me fue. Por Poison. No, no es por Poison. Balance. Balance. No tenía el balance. Se le fue el downforce. El downforce. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron que para Biden viene un paquete con un alerón trasero nuevo. En Bahrein, no en Baku. No, no. En Bahrein viene con un alerón trasero distinto. Distinto. Y un alerón delantero distinto. No entiendo por qué no probaron con un Wearing sin downforce. Porque ellos andan como con un humo. Porque Mike Helio dijo de una vez, le preguntaron eso. Que no me cuadra. ¿Por qué tú tienes problemas de downforce y cosas? Y Mike Helio dijo, no, es que yo no vengo para Bahrein la semana que viene con este alerón. O sea, ya ellos lo están diciendo que no viene con cosas. Entonces, por eso es que todo el Aston Martin como segundo. Bueno, el resto de la parrilla, McLaren con problemas. Alfa Romeo caminando bien. Alfa Romeo caminando bien. El Alpine no mostró tanto. Me sorprende. Perdió tiempo comparado al año pasado. Señores, ojo con los clientes de Mercedes. Ojo con McLaren. Ojo con Aston Martin. William mejoró. William mejoró. William mejoró mucho. Ojo con todos ellos. Con el carro anterior. Pero el carro anterior era muy malo. Hasta Haas mejoró. Pero el carro anterior, recuérdate que el que no tenía pontones. Hasta Haas mejoró. El carro anterior de William no tenía, no tenía pontones. No hay dinero, hay dinero. Oye, William no tiene exactamente. La primera versión. Exacto. Pero lo hicieron de puro. Ahora mismo el único monoplaza que está en peligro. Ojo, señores, el McLaren. Zac Brown, incluso hay rumores de que Lando Norris cuando se desmontó el monoplaza, golpeó la pared de los P. Confíen, un McLaren va a venir bien. Yo espero. Ni Lando, los deflectores que se rompieron. Lando Norris está muy incómodo. Tiene un problema con los frenos de nuevo, pero tú vas a ver. Sí, los frenos, los deflectores, sus versiones. Recuérdate que Gepiano y a todos. Lando es un muchacho de la camada, de la promoción de Leclerc, de todos esos muchachos jóvenes que están matando. Y él quiere estar en la lucha. Lando no da la talla. No, no, no. No digas eso. No da la talla. No está maltratando al británico. No, es verdad. Pero va a venir bien este año. Tú dices que era un piloto de España, entonces. No, no, no. No, no, él es bueno, pero no da la talla con lo que tú acabas de mencionar. No, pero con Leclerc no da la talla. No, no han puesto un carro bueno todavía. No. Con... No, pero Gepiano le debe de esa camada. Con Roser. Con Roser. Yo puse a Leclerc en Ferrari. Espérate, otro más, otra mala promoción. Con Gasly, da la talla. Claro que sí. Con Albóndiga. Esa es la categoría de él. Sí, esa es la categoría de él. No, yo tengo hablando mal. Diablo, lo está matando. Bueno, señores, volvemos en breve para irnos a las predicciones de este fin de semana. Bahéin. Bahéin. Bahéin es francés. Francés.